Saludo al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente, y a todas y todos que nos encontramos aquí en esta ocasión, esta gran canción de René García y Eduardo Cabra, Calle 3. Ah, 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 ah Soy, soy lo que dejaron Soy toda la sobra de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo Mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano El amor en los tiempos del cólera, mi hermano El sol que nace y el día que muere Son con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido Soy la fotografía de una desaparecida La sangre dentro de tus venas Soy un pedazo de tierra que vale la pena Una canasta de frijoles Aunque soy mujer medicina Soy una mujer que pelea Soy lo que sostiene mi bandera La espina dorsal del planeta es mi cordillera Soy lo que me enseñó mi padre El que no quiere a su patria no quiere a su madre Soy América Latina Un pueblo sin piernas pero que camina Tú no puedes comprar al viento Tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes Tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría Tú no puedes comprar mis dolores Tú no puedes comprar el viento Tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes Tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi energía Tú no puedes comprar mis dolores Música Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes Tengo todo lo que necesito, tengo mis pulmones respirando azul clarito Tengo los lagos, tengo los lagos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío Las hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba, soy el mar caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita, el viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Es natural, es natural. No se puede comprar un viento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar ayuda, no se puede comprar calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi estor. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores Tú no puedes comprar la lluvia Vamos caminando, vamos caminando, viva Latinoamérica, vamos, vamos depurando el camino, la tierra no se vende. Vamos caminando, vamos caminando, vamos tributando el camino, vamos caminando. Con trabajo bruto, pero con orgullo, aquí se comparte lo mío es tuyo, este pueblo no se ahoga con marullos, y si se derrumba yo lo reconstruyo, tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido hoy. Vamos caminando, aquí se respira lucha, vamos caminando, yo canto porque se escucha, vamos caminando el camino, aquí es la mano de pie. Y que viva Latinoamérica y del Caribe. No puedes comprar mi vida. Muchas gracias a nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, al canciller Marcelo Ebrard, por la invitación. Muchas gracias. La banda La Misteriosa. Gracias. 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 Gracias.